A continuación, las recetas de Biachi. Presentamos las recetas de Biachi con el auspicio de... Descubre todo el cuidado y protección de los colores de Ciclón Líquido en su nuevo Ahorra Pack. Más económico, más conveniente. Y con tapa para usar y guardar. Ciclón, la vida es full color. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenos días. Chicas, hoy dulce día, mediados de semana y a mediados de la tarde, esto de aquí queda espectacular. Porque son unos cupcakes deliciosos, son de manzana, son como chiclositos. Es una cosa chuso. Aquí, chicos, ustedes se van a dar cuenta. Qué pena que ustedes puedan, no puedan probarla todos, porque me encantaría que todos los televidentes prueben todos estos cupcakes que son deliciosos. La receta es sencillita, estoy en vivo, son las 9 y 33 de la mañana y vamos entonces a recibir llamadas. A mí me encanta recibir llamadas. Yo no sé, a mí me llaman, por ejemplo, yo les digo que me cambien el día totalmente. A mí me llaman por teléfono y me dicen, por decirte, Biachi, por ejemplo, qué rica es su receta. Con eso ya me mata, con eso me deja feliz, con eso me cambia el día. Entonces yo tengo la suerte de trabajar aquí en este medio, donde tengo personas como ustedes que me brindan su cariño, ¿verdad? Y es lindo. El gordo me mira, ¿verdad que sí es gordo? ¿Verdad que la gente me dice cosas lindas? Ahí está el gordo. Y tú sabes que yo me pongo como gallareta, así dicen gallareta, con él me pone feliz, ¿no? Así, y me creo, me creo, y me creo el último, la última cola del desierto, la última limonada del desierto, ¿no? El teléfono está en sus pantallas, 602-36-74, para que se comunique conmigo. O me puede escribir a mi correo electrónico, que es recetasdebiachi.com.es También pueden seguirme en Instagram, a mi cuenta, arrobaBiachiMárquez, y mis recetas en www.biachi.com.es Una señora me dijo el otro día que me encontré en la calle, en el supermercado, mi segundo hogar en el supermercado. Me dice la señora, oiga, Biachi, la señora es como de mi edad, por si acaso, o sea, todavía no llego a los 50, por si acaso, nadie diga nada. El sábado es mi cumpleaños, ¿ah? Yo recibo un regalo desde ahorita hasta el próximo año, ¿oyeron, chicos? A ver, y vayan ahorrando, porque dependiendo cuánto ahorren es dependiendo cuánto me quieren. Mentira, eso es mentira, eso es mentira. El regalo, el compañerismo y amistad es suficiente, de verdad que yo soy así. En todo caso, la señora me dice, Biachi, me dice, es que yo no soy tecnológica. O sea, entonces yo sí tengo un correo, pero yo leo, y cuando quiero mandar a veces no se me manda. ¿Qué? Entonces, ¿por qué no se me manda? Se hace sí, se hace esa. Bueno, esta persona se hizo un lío, esa señora. Entonces estuve yo cinco minutos con paciencia dándole clases, como ella desde su celular podía mandar un correo. Entonces la señora estaba feliz. Bueno, y queríamos mandar un correo, mandármelo a mí, y no se iba, así que no sé qué pasó. Pero en todo caso, gracias por el cariño de esa señora. Vamos a ver los ingredientes ahorita de estos cupcakes de manzana, que son deliciosos. Cupcakes de manzana. Una taza y cuarto de harina. Dos huevos. Media taza de azúcar morena. Media taza de azúcar. Dos cucharaditas de polvo de hornear. Media cucharadita de canela molida. Media cucharadita de sal. Media taza de aceite. Dos cucharaditas de esencia de vainilla. Dos manzanas peladas y ralladas. Una cucharada de crema de leche. Manjar para decorar. Bueno, hemos regresado. Esa es la receta muy sencilla y económica para hacer estos cupcakes. Rinden seis cupcakes grandes. Ahora, yo quiero hablar un poquito de los cupcakes, que en realidad la traducción de cupcakes es como magdalena. Ustedes tienen una traducción muy extraña, pero nosotros aquí en Ecuador, cuando vamos a comprar, decimos cupcakes. ¿Verdad? Eso es. Entonces, miren, los cupcakes generalmente se hacen con pirotines. ¿Qué es el pirotín? Es esto que ustedes ven aquí, ¿verdad? Estos son lindos. Estos yo no los compré aquí en Guayaquil. Los compré en Estados Unidos. Y tienen una forma de flor. Por eso que son muy bonitos y los he comprado. Habían en varios colores. Entonces, traje rosa y amarillo con verde, ¿no? Y ustedes pueden hacerlo para cumpleaños y todo. Estos son los moldes para hacer cupcakes. Hay moldes diferentes tamaños. Hay cupcakes que usted los pueda... Aquí está el molde. Miren, está viejito mi molde porque mi hija es cupcake. Como que le digo, todo el día hace cupcakes. Entonces, esto aquí ya es rallado y todo. Se pueden hacer sin pirotín o con pirotín. ¿De qué depende? De la masa. Porque inclusive, no sé, si ustedes se han dado cuenta que al comprar de esos cupcakes, ¿verdad? Ya preparados, listos, que venden en los supermercados, vienen con el pirotín, es decir, con el papelito. Y usted los pela y se le queda como pedacito de cake en el pirotín, ¿verdad? Ajá. Por eso es el pirotín. A veces, depende de las masas si necesita pirotín o no. Bueno, esta masa sí necesitamos pirotín, pero puede ser que si usted le pone bastante grasita, sí lo despegue, ¿no? Pero en todo caso, es mejor tener pirotines. Aquí, en los supermercados y comisariatos, venden los pirotines. Son muy económicos. Por decirles, los 100 valen 50 centavos. Aquí está. Por decirles, los 100, estos que tengo aquí, son de florcitas, son diferentes. Pero aquí también venden en lugares especializados estos tipos de pirotines. Pero los pirotines, los comunes y corrientes, los blancos, los venden en el supermercado. Y como les digo, son como 100 y son súper económicos. Así que los puede conseguir sin ningún problema. Vamos nosotros a empezar con esta receta que es así de volando, ¿no? Bueno, nosotros tenemos azúcar morena. Aquí, una combinación. Azúcar blanca. Y vamos a poner los huevitos. Para batir, ¿verdad? Y vamos a batir para hacer esto cremosito. Esto se demora en batir. Miren. Esto es muy sencillo. Hay varios términos. Al batir esto, yo estoy cremando. Me dice la producción, cremar. Cuando usted bate para hacer una torta, generalmente hace la mantequilla, la margarina que utilice con la azúcar. Y usted, al batir y al batir, unos 3-4 minutos, va a notar que el color amarillito que le dio el huevo va a bajar. Entonces, de un amarillo color yema, se va a poner a un amarillo color patito. Eso significa que está cremosito. Nosotros, en realidad, no logramos disolver del todo el azúcar. Pero en este caso, yo no lo quiero hacer. ¿Por qué no lo quiero hacer? Porque cuando quedan cristales de azúcar, y digo la azúcar entera, eso es lo que le da la melcoche... 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 Producción, ayúdeme. Melcochecidad. Lo que le hace poner melcocho a las tortas y a los cupcakes, es el azúcar también. Melcochito, a melcochado. Melcochita, ya. Es que a veces ando trabada, oiga. No se burle, Cristian, de mí, porque usted se queda sin comer cupcakes. Y no me va a poner es mal genio, porque he venido yo de los más bonitos, yo contenta el día de hoy. Hoy día sí estaba contenta. Me tocó un tráfico, yo vivo, sin tráfico, a 15 minutos del canal, máximo. Hoy día me dice hora y cuarta. Y no sé qué me pasó, porque es Dios, yo iba feliz en el carro. Y estoy con un carro prestado y no sé manejar el radio, porque es como táctil. Entonces yo planto una cosa y se me descompensa y todo. Entonces venía hasta sin radio, pero venía feliz. Y son esas cosas que yo le dije, gracias a Diosito, me tienes tan feliz el día de hoy, ¿no? Y eso que amanecí con sueño y todo, pero estoy feliz, 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 especialmente ahora que tengo aquí, bueno, en mi casa siempre. Y ahora para darles el consejo a ustedes, ciclón azul, verde y amarillo, los colores primarios. El mundo es de todos los colores. Y para protegerlos, para que estén siempre bien, use ciclón detergente, que es líquido. El líquido ha ido a los dos. Su fórmula, biocontrol, penetra suavemente en los tejidos, así que saca las manchas y protege los colores de su ropa, que es importantísimo. Vive el color que te haga feliz con ciclón detergente líquido. Ciclón, el mundo es full color. Yo les digo, hoy en día, hoy en día, ¿quién tiene para gastar? Yo tengo esta blusa muy bonita, de Killer Queen Jeans, por si acaso, esta blusa, que es preciosa. Tiene un color lindo, ¿verdad? Tiene un color precioso. Pero si a las primeras lavadas se me va a poner... No, 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 no. Por eso es que yo uso ciclón, para poder proteger mi ropa. ¿Tú eres como un ciclón? Yo soy como un ciclón. A veces dicen, ya no le den más café a Viachi, que la van a volver más loca. La cafeína la altera, dicen. Mentira, mentira. Bueno, en todo caso, en todo caso, vamos nosotros a seguir. Voy a cremar un ratito más y regresamos para terminar rapidito. Les quiero enseñar cómo se pone la masita de los cupcakes y todo. Es importante no solo para que ustedes vean la preparación, sino que también vean varios tips que nosotros debemos saber al hacer cupcakes, al hornar cupcakes, que es sumamente importante. Entonces, yo quiero que usted regrese conmigo después de la pausita, ¿oyó? Bueno, y vamos a continuar y vamos a terminar rapidito, ¿verdad? Tenemos la harina. Vamos a agregar la harina. Tenemos el aceitito. Hay tortas que se hacen, siempre tienen que, llevan un medio graso, cuando son tortas o cupcakes. Cuando son bizcochuelos no llevan grasa, ¿verdad? Entonces, generalmente se pone, se utiliza o aceite o margarina. Las tortas de aceite son deliciosas. Hay una de zanahoria que yo hago, que es a base de, ¿cómo que se llama? De aceite y es deliciosa. Tenemos una llamadita y vamos a recibir. Hola, ¿quién está en la línea? Aló, muy buenos días, niña mía. El Chimilo Ayala la saluda. No le escucho, ¿hola? Milo Ayala la saluda. ¿Cómo está? Buen día. Ah, de nuevo, me llama Nilo. Claro, pues como siempre viendo sus recetas. ¿Y qué le parecen estos cupcakes? Está lindo, eso es rico, con unas cremas arriba. Ay, ya, ya. Ya va a ver, ya va a ver cómo quedan, ya. ¿Oyó, Nilo? Claro, quedan lindísimos. Y según la masa, como usted mismo dice, esos se altan, se ponen más grandes y todo. Exactamente, Nilo, eso es importante. Por eso es que quiero acabar rápido esta receta para contar cuánto debemos de poner en los pirotines, cómo debemos hacer las masas, porque, por ejemplo, el poner muy poquito o el poner mucha masa en un pirotín puede causar efectos terroríficos, como digo yo. Niña Bianchi, le digo, le comunico que estamos de fiesta. ¿Está de fiesta? Estamos Santa Rosa de fiesta. ¿Dónde? Santa Rosa. Sí, Santa Rosa, provincia del Oro. ¡Que viva Santa Rosa, entonces! Gracias, niña Bianchi. ¡Que viva Santa Rosa! ¿Cómo va a festejar? Ah, ya saben, pues. Ah, no sé, pero en todo caso no me digan. Baila y baila. Baila y baila. Qué bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho que sea así, que festejen a su ciudad. Hay gente que está, o sea, súper como patriótica mi ciudad y todo. Se pone de festejo y de bailongo siempre. No, para una fiesta internacional de camarón, pues, niña Bianchi. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ya le dijo, oye, Nilo, muy hablado está esto. ¿Cuándo me manda una cajita de camarón, pues? De repente le mando unas cuatro onzas de camarón. ¡Cuatro onzas, me dice! Bueno, Nilo, todo mi cariño para usted. Dios me lo bendiga a usted y a su familia. Yo voy a seguir preparando estos cupcakes. Voy a seguir dando los truquitos. Le mando un beso grande a usted y a su señora también, que siempre está junto a usted. Vamos a poner la vainilla. Esencia de vainilla. Una pizca de sal. ¿Por qué llevan las tortas sal? Una pizca de sal. ¿Gordo tú sabes? ¿Tú no sabes, Gordo? ¿Quieres aprender? El gordo no sabe. Julita, ¿usted sabe? ¿Tampoco sabe? ¡No! Resalta el sabor. Si es chocolate, más chocolate. Si es vainilla, más vainilla. Entonces nosotros vamos a poner una piquita de sal. Obviamente no va a estar salado nada, ¿no? Y aquí rápidamente, cuando nosotros primero hacemos la mezcla, primero batimos bien. Y después ya no batimos, sino que simplemente combinamos, mezclamos o como quiera llamarlo, ¿verdad? O sea, no batimos durante mucho tiempo. Entonces nosotros, como vamos a utilizar los cupcakes, los voy a poner aquí rápidamente. Es que igual quiero pedir a ver, Cristian, ponte pilas ahí. Es que es el santo de la nenita hoy día. Entonces por eso yo decidí traer estas florcitas rosaditas para la nenita, que es una chiquita linda. La nenita Gutiérrez hoy día es de mujer. Vamos a festejar el cumpleaños. Ellos me van a invitar, a mí también. Yo de aquí me voy allá. Me imagino que comeré cake y todo. Y estos cakes, estos cupcakes, estos cupcakes son especiales para la nenita. Aquí están. Vamos a tener, entonces ya está la masa. Acá me falta. Déjenme retirar esto por acá. Voy a ponerle la manzana a la mezcla. De ahí le puede poner usted nueces, pase lo que usted quiera. La cosa es que esto es bien rico y bien sencillo. Vamos a mezclar. Y esto es una masa con textura. Entonces es importante, yo le digo, esta masa es de cupcakes. Nosotros voy a coger un cucharón. Aquí está. Y vamos a ver. Ojo, nosotros cuando vamos a hacer un cupcake, se rellena tres cuartos el cupcake. Porque se infla. No ponga la mitad porque el cupcake le queda triste. Estos cupcakes, mira gordo, quiero que lo enfoques, son diferentes. Porque tienen una ranurita aquí abajo. Entonces yo estos cupcakes solo los relleno hasta la mitad, no tres cuartos. Pero si no tuvieran esta ranurita y fueran todos así juntos, Entonces ahí sí son tres cuartos. Vamos avanzando, terminando rápido. Aquí horno medio, 350. Los cupcakes están en 15 minutos generalmente. Entonces nosotros vamos con la masa. Al poner la masa, ve que esta entra. ¿Verdad? Y después usted da un golpecito así y ya está. Entonces esto ya lo tenemos listo. ¿Verdad? Sacando, miren. Ahí está. Vamos a seguir. Acá. Entonces ya les dije, estos se llenan en la mitad. Nunca, nunca ponga un cupcake a una temperatura ni demasiado baja ni demasiado alta. Porque la temperatura en los cupcakes es sumamente importante. Y yo he aprendido a lo largo de estos años que he cocinado. Y aparte que he escuchado a muchos chefs importantes y todo. Porque yo de técnicas de cocina no sé. Lo he aprendido a lo largo de estos años. Y lo he aprendido por internet, por televisión y todo. De técnicas no sé. Lo único que tengo claro en pastelería es que generalmente todas las tortas, con excepciones, tienen que tener una temperatura media y con hornos precalentados. Al igual que los cupcakes que entran en esa categoría, que usted debe tener a los cupcakes. En temperatura media, ojo, temperatura media. Y siempre con un horno precalentado. Yo ya les he explicado por qué lo de los hornos precalentados. Entonces ya no voy a seguir contándoles lo mismo y lo mismo y lo mismo. Porque después van a decir, Uy, viache es loca, ella solo habla de las tortas. ¿Por qué se suben y por qué se bajan? Entonces ya el día de hoy ya nos vamos a seguir hablando de eso. Pero sí, lo que recalco es lo del horno medio y obviamente precalentado. Generalmente en las recetas, hasta cuando empieza una receta, antes de decir cómo se mezcla la harina con la margarina o lo que sea, te dicen precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit. Ahí de pieza, bate la mantequilla con el azúcar. Así son las preparaciones. Esto es todo. Una llamadita rapidita antes de irme al corte para regresar con ustedes. ¿Verdad? Aquí está. ¿Y quién está en la línea? Hello, hola. Hello, viache. Hello, me dice también. Estamos grindias hoy día. ¿Cuál es su nombre? Yes. ¿Ah? Lucía. Lucía. ¿De dónde me llama Lucía? De aquí, de Guayaquil. De la ciudad de Guayaquil, Lucía. ¿Qué le parecen estos cupcakes? Ay, viache. Estoy asustado. Estoy con coraje. ¿Estás con coraje? ¿Por qué? No. Sí, sí, sí. El televisor se me dañó. Se hizo raya en el momento que salió la receta y no la pude cumplir. Ay. Ay. Ya ahorita lo arreglé el cabecito ya. Es que me ha echado mi sobrina cumpleaños y quería hacer una lista rápido. Ahí me lo dice. ¿Cómo lo preparó? ¿Ah? Ay, viache, no se morirá. Una y cuarta taza de harina. Una y cuarta taza de harina, ya. Dos huevos. Ya. Media taza de azúcar morena. Ya, está bien. Media taza de azúcar blanca. Media de azúcar blanca, ya. Ya. Dos cucharaditas de polvo horneal. Dos cucharaditas de roya, ya. Media cucharadita de canela molida. Canela molida, ya. Una pizca de sal. Ya. Media taza de aceite. Media taza de aceite, ya. Dos cucharaditas de esencia vainilla. Es cucharadita vainilla. Dos manzanas peladas y rayadas. Dos manzanas rayadas y peladas, ya. Y nada más. Manjar para detrás. Gracias, viache. Mucho gusto de escucharla y verla. Ya, pero que se les quita el coraje entonces, Lucía. Un beso grande para usted. Me tengo que despedir rapidito porque después me van a matar aquí la producción. Y déjenme decirles que estoy contenta que cuando uno tiene ropa guapa, bueno, tiene que utilizar ciclón. Ahorita nos vamos a ir a una pausita y volvemos enseguida. Tú eres como ciclón. Ciclón, ciclón. Tú eres como ciclón. Bueno, miren mis cupcakes, están listos. Déjenme decirles, antes de irme, por favor. Azul, verde, amarillo. El mundo es de todos los colores y para protegerlos, ciclón detergente líquido, su forma de biocontrol, entra cepacito suavemente en los tejidos y así remueve todas las manchas, protege los colores de su ropa. Vive el color que te haga feliz con ciclón detergente líquido. Ciclón, el mundo es full color. Miren, definitivamente me tengo que despedir. Aquí están los cupcakes, le ponemos un poquito a manjar o nos los comemos así. Nos vemos mañana. Los quiero mucho. Un beso grande, un abrazo inmenso y un diluvio de bendiciones para todos ustedes. Con el auspicio de Descubre todo el cuidado y protección de los colores de ciclón líquido en su nuevo ahorra pack. Más económico, más conveniente. Y con tapa para usar y guardar. Ciclón, la vida es full color. Hemos presentado las recetas de viaje.